Como ustedes lo decían, se aprobó el jueves, viernes pasado, lo dio a conocer ya la directora ejecutiva de ANSES junto al presidente, al ministro de Economía. Hoy comenzó la inscripción, ¿sí? Comienza hoy la inscripción. Es importante también decir esto, de que no tenemos una fecha límite para cierre de inscripción. O sea, no es que va hasta este viernes, ni hasta el próximo viernes, aún no hay una fecha, por eso también pedimos tranquilidad, lógicamente, a las personas que creen ser potenciales beneficiarios, que no es algo que se va a terminar este viernes o aproximadamente, no hay fecha límite, va dirigido a quienes? A aquellas personas entre 18 y 64 años que no tienen ningún beneficio, ¿sí? Es importante que nosotros recalquemos esto, no tiene que tener ningún beneficio, porque recordemos que los otros refuerzos alcanzaban, por ejemplo, a las asignaciones universales, por hijo embarazo, a las becas potencial trabaja, a las becas progresar, publicaciones y pensiones. Esto es para personas que no tienen ningún beneficio, ¿sí? ¿Es de la obra social? Obra social tampoco, o sea que nada es nada, ¿sí? O sea, nada es nada. Por eso es para aquellas personas que aún, por alguna razón, no se encuentran abrazadas por el Estado Nacional, que aún no hemos podido llegar con alguna ayuda, con algún acompañamiento, entonces es para aquellas personas. ¿Qué demora tendrá la gente en saber si se acepta o no, si cumple o no con los requisitos, una vez presentados todos los papeles? Bien, es inmediato. Eso también es importante decirlo. El único requisito que se necesita para iniciar el trámite es el documento. ¿Y qué pasa en casos de que en una misma familia existan varias personas convivientes, digamos, que puedan acceder? Sí, se puede, se puede acceder, puede ser que en la familia ninguno tenga ningún beneficio y lo van a poder hacer porque el beneficio es individual. Ahora, para iniciar el trámite se necesita solamente el DNI, ¿sí? Se lo puede iniciar a través de la página del ANSES, ¿sí? Como lo hacían con los otros refuerzos o lo pueden hacer a través de otras oficinas del ANSES. Es inmediata la respuesta de la página. Usted carga su Quili DNI, llena la declaración jurada, que acepta la declaración jurada, inmediatamente el sistema le dice si le corresponde o no le corresponde. Si le corresponde, le registra la descripción y si no le corresponde, le dice por qué no le corresponde. Doctor, vemos que hay mucha gente a esta hora en las oficinas y también en la calle. ¿Hay empleados que salen y le preguntan a la gente por qué vienen? Porque quizás no todos vienen por el mismo trámite. Sí, sí, estamos desde las 7 de la mañana haciendo una filtración en las pilas. Por ejemplo, todo lo que es carga de libretas, que tenemos muchísimas beneficiarias, que son de la Asignación Universal, que están en la carga de libretas, la estamos atendiendo en nuestra oficina móvil en la Plaza de la Alameda. Esto también es importante contarle a todas las mamás que necesiten presentar las libretas, lo atendemos toda esta semana y la otra en la Plaza de la Alameda, en la oficina móvil de ANSES. Entonces, filtramos así todo lo que es libretas, va a la Plaza de la Alameda y únicamente queda acá todo lo que es el tema del refuerzo. Llega un momento en que vamos a dar números, no vamos a poder atender más de 600 personas. Hoy se dio 500 números, o sea que son 500 únicamente las personas sin turnos para el refuerzo. Fuera de lo que estamos atendiendo en la Plaza de la Alameda y fuera del turnado. Por eso le digo entonces, la capacidad operativa, por más que queramos, no vamos a poder. Por eso pedirle paciencia, pedirle paciencia a las personas que crean ser beneficiarias, que lo pueden hacer a través de la página, que es automática la contestación, de si le corresponde o no le corresponde el beneficio. Que si no lo puede hacer a través de la página, que si llegue a la ANSES, que nos tenga paciencia porque lógicamente hay muchas personas que no necesariamente tienen que venir hoy, mañana o pasado, tenemos toda esta semana y la otra por lo menos para poder inscribir. Así que, pero bueno, siempre teniendo en cuenta que va dirigido a aquellas personas que no tienen nada. Si cuando digo nada es nada, es que no, 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 el Estado todavía no lo hemos podido abrazar y acompañar con algún beneficio. Y bueno, nosotros entendemos lógicamente que por ahí la situación económica es complicada y las personas, la necesidad que tienen o hacen, llegarse a las oficinas o hacerlo. Pero bueno, vamos asesorándolo a todos, ¿sí? Lo asesoramos a todos. Pero lo que tenemos ahora de registro es que en un 80% de las personas que han venido es porque querían consultar y cuando se ingresan les sale que no pueden acceder porque tienen algún beneficio. Cuando se les vuelve a comentar esto a las personas, dice, ah, sí, sí tengo la obra social o ah, sí tengo la asignación. Entonces lo hacen para, bueno, no solamente sacarse la duda y para ver si es que podían o no inscribirse. ¡Gracias!